Muy buenos días, bienvenidos a este programa, infórmate y atrévete a volar. Yo soy Magui Piña y como cada martes ya estamos completamente en vivo para los que nos siguen a través de radioseguridad.com y también a través de Facebook en nuestra transmisión para los que nos están sintonizando, les recuerdo que pueden estar interactuando con nosotros en el transcurso de esta hora. Vamos a estar con ustedes hasta las 11 de la mañana, así que quédense con nosotros en este programa, vamos rapidísimo, un corte, pero regresamos en este programa, infórmate y atrévete a volar. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es Grace? Porque nosotros vemos a mujeres empoderadas, vemos a mujeres realmente pues ahorita ya en pleno siglo XXI, pues ya con altos cargos también hoy y que antes eso pues no se veía. Y es tu caso Grace. Así que pues antes de empezar como con este proyecto que traes, pues me gustaría que la gente conociera quién es Grace. Pues muchas gracias. Pues mira, para mí ha sido una trayectoria difícil. Me he movido en círculos de protección, de seguridad pública. Entonces en reclutamiento, selección, capacitación. Y siempre todo ha sido movido por hombres. Tú sabes, ¿no? Hoy en día hay tres directoras en el gobierno y la mayoría señores. Entonces qué bueno que ya está lo de equidad de género. Es importante porque también tenemos esta participación donde la energía femenina es muy importante en cualquier organización. El pensamiento es diferente y hacemos un equilibrio ante las emociones, ante las situaciones críticas y en el manejo de una buena organización y administración. Lo hacemos desde la casa, lo podemos hacer fuera de casa también. Exactamente. Y bueno, ahorita pues me dio mucho gusto porque en un desayuno que estábamos, Grace me platica de este proyecto y pues es un proyecto de seguridad para mujeres. ¿Cómo es que inicia este proyecto, Grace? Bueno, yo creo que esta parte inicia fundamentalmente porque siempre estamos expuestas nosotros como el sexo débil. Toda la vida estamos moviéndonos en muchísimas esferas, casa, familia, compras, los hijos a la escuela, trabajo, oficina, atención a nuestros padres, a los hijos que si están enfermos, etc. Y bueno, ¿y quién cuida de nosotros? Si no les enseñamos herramientas para autoprotegernos, somos unas vulnerables ante la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? En muchos aspectos psicosociales, emocionales, nos vemos inmersas ante situaciones de alto riesgo. Hoy en día, ¿cuántos hechos delictivos existen? 80 mil, no sé. Pero ¿cuántos realmente se están dando a conocer? Hay personas que no denuncian y no nada más son daños físicos y no solamente contra las mujeres, también contra los hombres, de hombres a hombres, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres. Pero esta situación, ¿por qué va creciendo? Porque pensamos que el gobierno tiene que hacer todo, que me tiene que proteger en la calle, pero pues no es o mi potente ni o mi presente para que esté cuidándonos en todos lugares, ¿no? Tendría que tener un policía por cada persona. Por cada ciudadano. Creo que aquí es el momento de hacer conciencia. Este proyecto surge en el momento en que tratamos de que no nada más la defensa física de una mujer contra un hombre, porque eso es simplemente la fuerza es más fuerte, no es equiparable. Pero ¿qué sucede? Si les enseñamos a hacer de una manera consciente, en la parte de la mujer, se usa las posibilidades del agresor. Esto es bien interesante. El instructor que contamos, Josafate Herrera, él cuenta con diversas certificaciones a nivel internacional. Entonces, ha buscado modelos en los cuales nos puedan ayudar a crear este tipo de empoderamiento en la defensa personal hacia las mujeres. Oye, eso me parece excelente. ¿Cuándo empiezan estos cursos? ¿Son cursos? Bueno, son talleres, cursos, realmente todo es de manera experimental. O sea, ¿qué hacemos? En escenarios reales es en donde damos la capacitación. No es en un salón o en una aula, en un lugar cerrado, sino que lo vivan. Si tenemos que hacer un taller para cómo actuar ante un robo en transporte público, hemos rentado microbuses, subimos gente, los participantes y el escenario. Y entonces, en situaciones, entre comillas, reales, pero realmente protegidas, las mujeres, es cómo puedes actuar en una situación real. Entonces, dándoles bases, conocimientos, herramientas para que la adrenalina y controles esos impulsos. Entonces, ¿por qué tenemos que tener siempre un manejo de emociones y de manejo de estrés? Entonces, cuando salimos de casa, solamente te lo pongo de ejemplo, Maggie, ¿qué haces para salir de casa? ¿Cómo te preparas para salir de casa? ¿Sabes tu trayecto que vas a hacer? ¿Sabes lo consciente que debes de estar en cada uno de los movimientos que das antes de llegar a tu lugar de trabajo? ¿O vienes pensando en 50 mil cosas? Sí, la segunda. Yo creo todos, fíjate, y somos muy inconscientes, Grace, porque ahorita que estás haciendo esta pregunta, y seguramente para muchos de los que nos están sintonizando en este momento, yo creo que actuamos, y lo he comentado en otros programas, a veces actuamos como robots, ¿no? Ya estamos automatizados. Ya es, me levanto, y de hecho, cuando me levanto, yo estoy pensando en lo que voy a hacer. Ni siquiera estoy consciente de lo que estoy haciendo, es estoy pensando, ya me estoy bañando, y estoy que voy a desayunar, y estoy desayunando en mi trayecto, estoy en el trayecto, estoy pensando en el trabajo, pero nunca estamos en el presente. Siempre es como estamos, como un paso hacia adelante. Entonces, yo creo que muchos de los que nos están sintonizando, no estamos conscientes de nuestro trayecto. A veces, yo creo que por eso también pasan accidentes, por eso pasan robos, porque no vamos al 100. Incluso, bueno, los que vamos o utilizamos transporte público, yo lo he visto, es mucho ahorita de ir con los audífonos, o sea, vas en otra cosa, pero no vas atento a lo que está pasando en tu entorno. Exacto. Eso es lo que nos hace ser vulnerables ante situaciones donde nos convertimos presas. ¿De quiénes? De cualquier eventualidad. A lo mejor el agresor no quería agredirnos en ese momento, pero ve la oportunidad. Y esa es una manera de cómo darnos cuenta en el aquí y el ahora. Y el cómo usar nuestros mecanismos, porque este modelo que utilizamos, que es el Model Mugging, es el darte herramientas para tu autodefensa personal, para tu cognición, para estar en el aquí y el ahora, para darte cuenta de todo lo que te estás perdiendo en este momento. A tu agresor o a toda la gente que va caminando a tu alrededor. Es el ahí darte cuenta, el saber leer el lenguaje no verbal. Esto es algo muy importante. Y que no nos damos cuenta al caminar al día a día, por andar en miles de pensamientos en nuestra cabeza, y además el de no tener una actitud positiva. Entonces, si tú también, la energía es importante. ¿Qué es lo que estás atrayendo a tu cuerpo, a tu esfera, a tus seres queridos también? En todo tu entorno. Así es. Entonces, eso nos afecta a no tener una programación diaria. Y si te levantas, empiezas con una actitud positiva a despertar tu cuerpo, porque es parte de lo que nos está moviendo, lo que te trae aquí, el alimentarlo. Y entonces, una vez teniendo los reunidos, los puntos importantes para poder actuar, entonces sales preparada para empezar. Y de ahí puedes proteger, si vas caminando con tus hijos, puedes proteger a tus hijos. O saber también qué decirles y en qué momento, qué es lo que deben de hacer puntualmente. Porque también hay ciertas cosas que las mujeres movemos alrededor de la casa, de la oficina, del trabajo. Movemos muchas esferas. Y entonces, ¿cuál es el punto de si no estamos preparadas? Cuando hay un caos, la mujer que grita hace el caos. Y simplemente porque no tiene un control de emociones. Y es que, fíjate, tocas ese bien importante. Las mujeres somos muy emocionales. Muy emocionales, ¿no? Y algo así lo hacemos así. Entonces, ¿cómo estar preparada para esos momentos? Ahorita vamos a dar las fechas en los que ya vienen estos cursos, talleres, y también son personales, para empresas. Empresas, para todos. Para todos. Hombres y mujeres también. Oye, ¿la edad? La edad es, tenemos desde preescolar, ¿sí? Para la SEP, estamos en las escuelas también. Ahí es el tema del bullying, si lo vemos desde esa perspectiva. Aquí lo estamos enfocando, también hay antisecuestro para universitarios. Ese es otro tema. Otro tema. En donde los chavos, de igual forma, ¿qué perfil se están manejando? A veces muchos, el blog y los compañeritos, todo surge del entorno escolar. Tenemos este otro, que es el poder femenino en la seguridad, que es cómo poder empoderar a las mujeres con herramientas, habilidades. Tenemos también, de igual forma, para hombres, cómo poder, los diversos factores, que ellos siempre se sienten como solamente protectores, pero también son presas fáciles ante cualquier situación. Pues yo creo que todos estamos expuestos en cualquier momento, en cualquier situación, y siempre más vale estar prevenidos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a ir rapidísimo, un corte, son las 10 de la mañana con 19 minutos, estamos en este programa, infórmate, atrévete a volar, regresamos. ¡Gracias! 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 regresamos 10 de la mañana con 22 minutos y hoy estamos hablando de este tema de la seguridad y aquí con Grace que es experta en este tema y bueno, retomando un poquito en nuestro corte que damos Grace pues yo creo que la seguridad estábamos compartiendo, pues que es importante que todos estemos preparados para el momento yo creo que siempre ha dicho, más vale tener las herramientas y no utilizarlas que utilizarlas y no tenerlas es que así es, hasta que nos pasa desafortunadamente yo he escuchado y he escuchado muchos casos que hasta que ya pasas por algún proceso así es cuando ya te previenes, cuando este tipo de herramientas incluso las deberían de dar hasta en las escuelas así es, en lugar de música pues yo creo que todo es bueno todo es muy bueno, pero este en particular si debería de ser como prioridad porque todos estamos expuestos y sobre todo desafortunadamente y lo digo así aquí en la Ciudad de México a veces escuchamos casos en noticias, en amigos en periódicos, abrimos internet incluso es lo primero que ves y te haces ya también ah pues ya pasó, o sea ya ni siquiera te sorprende, ya es como parte de la vida que no debería de ser así pero bueno, para esto pues este fin de semana incluso para todas las mujeres va a haber un taller Grace y me gustaría que nos platicaras de este taller ok, el taller se llama el poder femenino en la seguridad sí, este es un curso en donde se van a dar a conocer a practicar sobre todo herramientas para defensa personal y empoderamiento con toda la actitud de hacer todo o sea no sabemos hasta qué momento puede agredir a lo mejor simplemente es un aprendiz y pues corre rápidamente pero no lo podemos predecir esto debemos de estar más bien preparados siempre ante eventualidades exactamente y bueno este curso donde se va a impartir que lo debe a tener para todos los que nos estamos interesando gracias este va a ser en una escuela de está en Segovia 96 primer piso en la esquina de Isabel la Católica muy cerca de estamos aquí muy cerquita sí, en la Colonia Álamos el horario va a ser de 11.30 a 16.30 a 4.30 de la tarde en el 13 de julio o sea este fin de semana este fin de semana entonces pues ya tenemos ahí este es un curso abierto pero realmente también lo hacemos cerrado para empresas para instituciones te comentaba también lo de antisecuestro para universitarios que se pueden dar en escuelas se pueden dar en las universidades y ahora que los chavos ya están de vacaciones pues también los invitamos a que primero vayan a este curso se enteren de qué es lo que pueden hacer para prevenir esto es prevención realmente no es para utilizar y ya voy a salir como que este atacar a todo el mundo no, no, no todo lo contrario yo creo que simplemente tener esas herramientas que esperamos nunca utilizarlas yo siempre lo he dicho este tipo de herramientas pero sí es importante saberlas así es ese es muy importante y qué tenemos estadísticas en el país hace un momento que comentabas yo creo que que todo mundo lo sabemos aproximadamente cinco mexicanos son secuestrados cada día situaciones que según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal se considera que en promedio cada secuestro reportado vale por cinco que no denuncian entonces imagínate cómo están las la situación más del 75% de ellos se soluciona con el pago del rescate estamos hablando del secuestro y los lugares más comunes donde ocurren estos secuestros son en el trabajo la casa restaurantes o en los sitios cercanos al domicilio es en donde ya te han visualizado en donde ya te tienen ubicado en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública nos dice que el 35% de los hogares en el país siempre ha contado al menos con un integrante que ha sido víctima del delito esto que esto que representa que bueno pues ya del 93% de los delitos donde no hubo denuncia o bien la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación se convierte como ya en una en un riesgo para toda la sociedad entonces no nada más es es el el hecho de decir no me va a pasar no lo sé o sea estamos en un en una situación vulnerable todos en en esta ciudad sobre todo pero ya en el país exactamente si ya incluso ya en muchos estados de la república escuchamos cuando antes era como no escuchabas estas noticias y si es alarmante y es preocupante así es y entonces qué mejor empezar por uno mismo no estar esperando que me vengan a proteger este los robocops de dónde de dónde saldrán pero y también enseñarles a nuestros hijos a nuestros hermanos a nuestros amigos a nuestras amigas a la gente querida que qué es lo que debemos de hacer ante situaciones en las cuales se nos presentan estas eventualidades sí porque el quejarnos el ser siempre víctimas y víctimas o sea no nos no nos ayuda en nada como sociedad siempre vamos a tener que estar haciendo algo por nosotros el gobierno es el gobierno el poder es el poder la iglesia es la iglesia y yo desde mi punto de poder de de qué sí puedo hacer qué hago para mí o sea tú puedes ir a cursos te puedes preparar en la parte de la comunicación en lo que te va generando un conocimiento mental intelectual sí pero y tu cuerpo y tu manejo de emociones y tu manejo de psicomotriz que es lo que lo acabamos de mencionar cuando lo habilitas aunque vayas al gimnasio está bien tú estás atleta y todo pero cómo lo vas a ocupar en una forma de hacerlo para un viejo nos traes unos regalos para todos los que nos están sintonizando en este momento y nos pueden escribir pero a ver cuéntanos qué regalos nos traes para los que nos están sintonizando en este momento o vean el video más tarde y nos escriban a través de de aquí de la publicación así es traemos tres tres lugares tres pases gratis tres personas que que de la audiencia de la audiencia sí que ya dirá Maggie cómo lo cómo lo va a sortear cómo los va a regalar cómo se los va a hacer llegar a ustedes tres pases para que vayan conozcan este tipo de entrenamiento les va a servir y es muy útil para la vida diaria sí pues te viste muy generosa Grace así que para las personas que nos están sintonizando si requieren de este de este curso que va a ser este fin de semana como protección de verdad aprovechemos estos tres pases que nos está dando Grace el poder femenino en la seguridad este fin de semana es va a ser el sábado 13 va a ser de 11 30 a 16 30 horas así que ya los datos se los hacemos se los sabemos llegar y tendrían que venir por este pase aquí a a la estación o nada más que digan ya si van directamente allá lo que tú decidas ah perfecto bueno nos dan los nombres de las personas de las personas y con eso es suficiente ah perfecto ok bueno entonces a ver tenemos tres pases yo quiero que nos escriban aquí al al facebook que estamos haciendo en vivo y que nos digan por qué quiere ir pueden ser mujer o hombre quien sea es de preferencia mujeres hoy esta ocasión los pases son para las mujeres pero si igual su esposo quiere que vaya su esposa pues escríbanos escríbanos y digan por qué bueno ya lo es así nada más por qué quieren ir a este curso y así de sencillo se van a ir a estos tres pases que nos deja el día de hoy Grace entonces el costo también lo puedes mencionar exactamente el costo de este curso va a ser de 1500 pesos así que pues van a tener varias técnicas va a estar buenísimo el taller buenísimo buenísimo y sobre todo recuerden yo creo que es importante a veces nos quejamos que del gobierno porque es lo más fácil siempre lo más fácil va a ser quejarnos pero qué estoy haciendo yo desde mi trinchera entonces lo importante si estoy bien yo por ende lo demás también va a estar bien entonces es importante también tomar este tipo de talleres de cursos y sobre todo las mujeres que yo creo que somos las más vulnerables en este aspecto como lo comentabas al inicio del programa y yo creo que en asaltos pues no sé cómo está el porcentaje no sé si tengas el dato quién es como en este caso ya sea de asaltos de secuestros cómo está entre hombres y mujeres o ahí se va está está más alto en mujeres en mujeres sí pero sí es un poco 65 o 35 o sea no es se van moviendo dependiendo también las zonas o sea las alcaldías ah sí hay algunas que ya ya son como por ahí no pases o por ahí no vayas porque sí está como muy alta la delincuencia delincuencia exacto y bueno los que viven ahí la zona y todo pues no está muy seguro pero pues bueno porque ya conocen la zona ahora sí que la zona sí exactamente entonces pues es bien importante chicas que estemos preparadas para cualquier momento que de verdad uno piensa uno quisiera que nunca le pasara a Grace a veces de repente escuchas a conocidos o amigos o propia familia pero hasta que te llega a pasar a ti dices chin lo hubiera hecho o porque no hice nada porque en ese momento se te pone la mente en blanco en ese momento no sabes qué hacer no sabemos siempre siempre hay una como dicen la primera vez pero si estás preparado no va a pasar nada o sea que va a pasar que es estar segura y como tú dices las situaciones se van a dar y por ende hay que saber cómo actuar y reaccionar así es sí porque de verdad las mujeres yo he escuchado amigas desafortunadamente pues ya han pasado por este tipo de cosas y hay quienes pues sí ceden a dar sus pertenencias ¿no? y hay otras que no no cedes porque pues claro te queda como en tu mente estás pensando ¿por qué? si son mis cosas ¿por qué las voy a dar? pero yo creo que es mejor tener ciertas herramientas para poder reaccionar en ese momento y saber actuar con yo siempre digo en conciencia pero al final cuando pasas en esos momentos debes de saber cómo actuar ¿sabes? entonces pues las invitamos a todas las mujeres que nos están sintonizando en este momento que vayan este fin de semana no se lo pierdan cualquier duda respecto al curso aquí están los datos tenemos un whatsapp abierto a 24 horas y lo puedes leer perfecto y el correo ok el whatsapp es el 5514741416 y también es un teléfono este el de arriba sí es 900 900 102 38 y el correo electrónico es grace.chumacero arroba human dimension punto mx para cualquier duda o aclaración ustedes pueden escribirle y recuerden que el curso también va dirigido para empresas para escuelas para cualquier lugar porque todos necesitamos tener estas herramientas yo creo en el día a día digo desafortunadamente y lo digo así pues estamos en la ciudad de México y es lo que vemos y escuchamos a través de los medios de comunicación y que incluso pues ya no nada más a través de los medios sino también a través de conocidos ¿no? que cuántos ya han pasado por este tipo de situaciones y que hay quienes sí están preparados hay quienes no supieron cómo actuar y desafortunadamente a veces no nada más quedó ahí sino ya pasan otras cuestiones que ya no está nada padre ¿no? claro sí es mejor prevenir y cuando son pues cosas como dice la bolsa la cartera pues vámonos vámonos o sea no te vas a a enfrentar ante situaciones son cosas materiales pero lo más importante es el cuidar tu vida la protección de algo que ya no es ya no recuperas oye Grace y tú como bueno hablando ya un poquito de este taller y cambiando un poquito de tema ¿cómo es que entras a este mundo de la seguridad? no es interesante interesante hablamos entonces ya de de hace 30 años poquito poquito y hace muchos más saliendo de la universidad estudio psicología y nos invitan y nos invitan a trabajar a a el instituto de formación de la ciudad de México en policía judicial que se estaba haciendo la renovación en ese entonces de cómo se estaban trayendo cómo se estaba visualizando el perfil del policía entonces este un grupo de psicólogos nos invitan a trabajar para hacer este modelo del perfil policía afortunadamente me dan la subdirección de reclutamiento y selección entonces si es un compromiso una responsabilidad muy grande en donde mi jefe buenísimo o sea lo adoro confió mucho en en mi este asertividad y poca experiencia ante tener mover tanta gente pero siempre con la confianza tú puedes tú puedes tú lo haces este cualquier cosa yo te ayudo para tomar decisiones entonces jovencita empecé a tomar decisiones a mover gente me me presenté ante situaciones de que te diría el 99% de hombres en la administración pública eran muy pocas pero muy pocas mujeres entre ellas te podía mencionar las secretarias que que no era el puesto como ahora de analistas pero que eran las como mis mis aliadas y mis compañeras para todo ¿no? ¿cómo surge la idea de continuar en la seguridad pública? pues bueno empezamos a hacer un proyecto muy ambicioso en donde dijimos no podemos ser juez y parte dentro de la administración pública en reclutamiento selección de los policías judiciales entonces nos vemos a la tarea de hacer convenios oye pero aparte estaba súper chavita Grace es que pero mira está padre que compartas esto y sobre todo que ahorita bueno ya hay más apertura porque imagínate ahorita tú nos compartes en ese entonces éramos cuántas mujeres contadas con los dedos ¿no? exactamente ahorita ya veo más mujeres involucradas en la seguridad que eso me da muchísimo gusto mujeres empoderadas y sobre todo mujeres ya con altos cargos así es es correcto y eso ha sido como toda la trayectoria que se ha dado al final del día que nos vamos a la tarea de ir dejando huella igual tú aquí en este escenario o sea vas dejando huella que las cosas pueden ser pueden suceder y así fue como como fui incursionando en la parte de seguridad pública y siempre estuve convencida de que dejamos si hacemos las cosas bien organizadas como son las características de una mujer organizadas administramos dejamos una buena energía entre todos nuestros colaboradores ¿sí? sabemos visualizar qué es lo que quieren cómo lo podemos transmitir sin llegar a un tipo de liderazgo impositivo sino más bien como situacional como de apertura de escucha eso nos ayuda muchísimo a poder tener un ámbito más amplio las mujeres en todos los lugares exactamente y vamos a seguir hablando de esto son las 10 de la mañana con 40 minutos es momento de irnos a un corte así que regresamos en este programa infórmate y atrévete a volar ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A las alud 감사합니다. No es sencillo. Hay que prepararse mucho. Hay que prepararse mucho. Pero sí hemos visto. Y sobre todo. En este grupo de mujeres empresarias. En el que en la que pertenecemos Grays. Hemos visto mujeres de verdad. Gracias. Esa es la parte de la preparación. Exacto. O sea, del porqué está ahí esta persona. porque se ha preparado para llegar ahí, para decir, lo valgo, lo puedo, y tener toda la energía y toda la actitud positiva. ¿Sabes? Y yo me he dado cuenta que algunas personas eso ya lo traen, ya lo traen, que tú dices, me impacta verla ahí con una fuerza, con fortaleza, con, ¿sabes? Fuerte, fuerte. Son mujeres que de verdad mis respetos para los que se dedican al mundo de la seguridad, porque de entrada no es sencilla. Sí, tanto hombres como mujeres, de verdad, mis respetos. Y bueno, pues ya nos tenemos que, ¿cuánto nos falta Wichó? Nos quedan dos minutos para despedirnos. No sé si quieras finalizar el programa. Podemos volver a decirlo. Mujeres que quieren ir este fin de semana, el Poder Femenino en la Seguridad. El curso es el 13 de julio. El costo, los que no alcancen pueden ir, es de 1,500 pesos. Pueden pedir informes al WhatsApp 5514741416, para los que nos están sintonizando y quieran más información. Y, bueno, también pueden pedir informes al 900 900 102 38. Cualquier duda, ahí escriban. Y, bueno, aquí tenemos tres pases. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a esta transmisión que estamos haciendo a través de Facebook y nos digan por qué quieren ir. Y así de sencillo se van a ir estos tres pases que nos deja Grace. Así que es este sábado de 11 de la mañana, de 11.30 a 16.30 horas, sábado 13 de julio. Así que tenemos tres pases dobles. Y, pues, Grace, un gusto enorme que nos hayas venido a compartir estos nuevos cursos. Y, sobre todo, pues, los que quieran más información, que te escriban. El curso va dirigido para personas, cualquier persona, para empresas, para escuelas. Y, pues, ya saben, más vale estar prevenido. ¿No, Grace? Así es, correcto. Pues, muchísimas gracias, Maggie, de verdad, por la invitación. Te lo agradezco muchísimo. Y este programa, sobre todo, que llega a miles y miles de personas. Y crearles conciencia. Creo que es lo más importante en todo ser humano. El estar, vivir, el aquí y el ahora. Exactamente. El estar informados y el atrevernos a volar. Y atrévete a volar. Así es. Pues, un gusto enorme, Grace. Ojalá que sea la primera de muchas que nos visitas aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias. Pero, sobre todo, gracias a ustedes, que cada martes están en ese programa. Infórmate y atrévete a volar por donde más, a través de Radio Seguridad. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente martes. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Bye.